Ya está en nuestra última tarde y también el último día en Cocodrilo Jacksonville. Hoy voy a mostrarte la pequeña casa de renta donde nos hospedamos. También te mostraré otras dos casas de renta que conozco, aunque hay otras más. Haré un pequeño collage entre otros videos que grabé en el 2022 y este video. Les confieso que los mosquitos no nos dejaron grabar otras cosas increíbles como las puestas de sol o los amaneceres en este lugar. Bueno, esta es la playita de Pucho. Ya nos dimos un chapuzón, ya nos bañamos. Pero ya empezaron los mosquitos porque ya el sol se está poniendo. Mañana pues nos vamos para la casa. Nos vamos justamente en esta guagua que está aquí, que es de transporte público. Por la noche lo que toca es comida y luego entonces descansar para el otro día podernos ir en la guagua. Bueno, ya casi nos vamos. Ya son las 5 y 10 de la mañana, a las 6. Tenemos que estar ya en la parada para tomar el ómnibus, la guagua hacia Nueva Gerona. Son 92 kilómetros los que tenemos que recorrer. Salimos a las 6 de la mañana y vamos a ir a las 9, casi 3 horas de viaje. Pero no me quiero ir sin antes mostrarles la pequeña casita donde nos quedamos nosotros por un día y medio. Aunque ya ustedes la vieron en el video anterior de hace ya casi un año. Pero bueno, no está más que se la vuelvo a mostrar. Muy buenos días a todos. Estoy acabado de despertar. Ya desperté y abrimos las ventanas. Y nos sorprende esta bella vista de la costa. De la isla de la juventud, de la costa sur. Son las 9 de la mañana, no me he lavado la boca, no me he peinado, no he hecho nada. Todavía estoy aquí acostado, o bueno, sentado en mi cama. Dentro de un ratito, cuando desayunemos, pues saldremos a conocer el pueblo. Bueno, el pueblo no es muy grande. Allí ahí prácticamente lo recorrimos todos. Así que espero me acompañen. Me ves y logro presentarles a unos amiguitos que viven metidos aquí adentro. Ah, mírenlos aquí. Ay, espérate, espérate. Mírenlos aquí. Los cangrejos. Los tres, los tres cangrejeros. Los tres mosques cangrejos. Vérense, vérense, vérense. Mírenlos ahí. No sé qué tipo de cangrejos son ahí, ¿me tiene? Esto es muy normal, acá en Cocorilo, que los cangrejos se metan donde quieran. Mírenlos ahí cómo están. Ya por ahí hay tres. Mira qué hay cómo se crea por allá. Cangrejos, alacranes. Estamos acá al estilo de 1900, de cuando inauguraron el pueblo. Estamos en una cabaña rústica que ahorita cuando ya casi vayamos a salir, pues se la voy a mostrar. Bueno, por acá, nuestra modesta sala, que de hecho, aquí lo que falta es el refrigerador que había antes. Aunque bueno, resfriar ha estado del otro lado. Aquí haciendo un movimiento está nuestro primer cuarto. Una repisa muy rústica, pero muy buena para poder sacar los teléfonos y esas cosas. Una de las camas, la otra cama, como ven ya recogimos todo como para irnos. La luz, una luz LED en el techo. Todo muy a lo rústico. De hecho, hay personas que les gustan las casas así, hospedarse en casas así, bien rústicas. Por aquí vendría siendo como el comedor, que era donde verdaderamente estaba la nevera y una mesa, pero bueno, ya eso no está. Acá la cocina. Lo siento mucho con los dueños de la casa, pero no tenemos detergente. Tengo que dejarlos con suelo ahí, sin fregar. Por lo menos los de ahí acomodaditos para que sea fácil de botar la comida y de fregarlos. Nuestra cocina con unas niñitas eléctricas, unos platos plásticos. Esto que aquí en Cuba se le dice por suelo. Una olla, que es como para calentar agua y aquella para cocinar. Otro cuarto, donde pueden dormir también dos personas. O sea, que aquí se podrían hospedar al menos seis personas con los ventiladores. Muy importantes. Cubos como este para almacenar agua, sobre todo para descargar la taza. Otro cubo, que creo que es como para basura. Otro tornillo en el piso. Una botella vieja que sí no sé de qué son. El fregadero, que aquí sí entra el agua. Nailos. La puerta que da el pequeño patio, donde no la vamos a abrir. En nuestro modesto baño. Aquí para lavarse la boca tienes que cargar agua con eso que está ahí. Llenarlo con la ducha improvisada. Y entonces te lavas la boca aquí. Y esta pequeña taza, que no tiene sistema de desagüe, de descargue. O sea, que uno tiene que agarrar el cubo y tirarle agua ahí. De hecho, tengo que descargarla. Y aquí este pequeño servillo para limpiar la taza. Y nuestra ducha. Bueno, y hasta aquí la aventura. Hasta aquí el recorrido por la casa. Así que ya sabes, si te ha gustado este pequeño tour por esta pequeña casita. Donde nos hemos hospedado por un día y medio. Pues bueno, házmelo saber ahí en los comentarios. Házme saber qué crees de este tipo de turismo que hacemos. Que es un turismo bastante ecológico, bastante tradicional. Como si estuviéramos realmente en la época del 20 o del 40 o del 50 del siglo pasado. ¿Qué lindo es eso? Ustedes no lo logran ver, pero qué imagen más bella. Tienen esa casa al estilo del siglo pasado. Que dice, tiene por fuera el cartelito de Ren Run. Con las hamacas. Debe decir, luego puedo entrar. Y así ya de paso le hago propaganda al lugar como tal. Tienen esta otra. Dice un cocorilense que conozco. Que las casas originales de Cocorilo eran de madera con techo de guano. Este es el Hostal de Doña Betty. Es un sitio de alojamiento Ren Run. Con las comodidades básicas para pasar algunos días acá en Cocorilo Jacksonville. Dice el dueño del hostal. Que en estos momentos lo tiene cerrado. Por ser una temporada muy baja para el turismo. Pero que cuando lo vuelva a abrir no va a hospedar más cubanos. Porque dice que muchas veces le rompen los medios que él deja para hospedar clientes. Entonces dice que solo va a hospedar por el momento extranjeros. Aunque bueno, poniéndose de acuerdo con el dueño. Quién sabe si eres cubano. Quién sabe si también te puedes hospedar. La ciudad del mar. Esto es lo que se conoce como diente de perro. O sea, es la roca. La parte rocosa de la costa. ¿Y cómo pincha? Mucho cuidado a la hora de caminar sobre un diente de perro. y por allá a lo lejos un barquito de pesca y porque el cocorilo tiene una cooperativa de pesca y por tanto los baquitos salen a pescar al mar pero los límites de las costas cubanas entonces regresando a la casa para la de la boca y ese peiname porque no me he peinado aunque bueno dicen algunos amigos míos que no hay mucha diferencia entre cuando yo me peino o no por ahí está un firulay de la otra casa al frente ladrando les cuento que donde estoy hospedado esta vez es una casa de renta para extranjeros aunque igual si usted viene como cubano usted paga y se puede quedar es un apartamento no es una casa como tal de tres cuartos dos de los cuartos el dueño los tiene para renta el otro cuarto es donde vive él y su esposo el precio de esta casa de renta es 20 euros o 20 dólares o el equivalente a los dólares pero en moneda nacional así que usted sabe si quiere venir a esta casa de renta por el momento ese es el precio pero generalmente uno cuando viene a este lugar uno lo que viene es a compartir uno lo que viene a caminar a las playas uno no viene tanto a quedarse en el lugar como tal a los rústicos y no es no va a encontrarse aquí en este lugar algo excelente o algo lujoso usted viene a un pueblo a un pueblo de pesca de pescadores pueblo de playa un pueblo costero y lo que más usted viene a conocer el lugar no va a encontrar lujo en una casa así que ahora me voy a lavar la boca voy a salir a comprar pan para poder desayunar bueno creo que ya les mostré el cuarto este es el cuarto esta es la cama pues esta es una de las camas esta es el closet el aire adicionado que te parece el motor de un barco esta es la cama disculpen un poquito reguero esta es mi cama y esta y esto que está aquí es mi tecnología tengo que después pedirle una mesita al señor de la casa de renta para que me la preste un buen youtuber trabaja donde quiera entonces aquí tengo a veces más tiempo libre que en casa por lo menos anoche después de comida ya y después el baño ya no tenía nada que hacer y aquí estoy editando el vídeo aquí esperamos para montar a la guagua y así salir de cocodrilo y en general de la zona sur aunque éramos los terceros en la cola cuando marcamos al final nos tocó ir de pie porque todas estas personas del pueblo se conocen y una persona cuela a la otra y así por eso no me gusta viajar en guagua hasta aquí hasta cocodrilo y mucho menos en el otro camión creo que la próxima vez que venga aquí va a ser en un auto o en una van de excursiones turísticas ya estamos de nuevo en cayó piedra en el punto de control de la zona sur de la isla no tuvimos ningún problema a la hora de salir sencillamente entregamos nuestros permisos nuestra identidad luego hicieron la revisión de nuestras cosas que a todo el mundo se la hacen y listo a esperar la guagua para los 30 kilómetros que nos esperaban de cayó piedra a nueva gerona y si te ha gustado este vídeo bueno pues suscríbete a mi canal si me ayudas a crecer activa la campanita de notificaciones para que recibas más de mi contenido déjame tu mejor like para que youtube promocione mis vídeos comparte este vídeo con otro amigo y déjame un comentario de que te gustaría ver en las próximas aventuras de mi canal armando el dinero chao